Última parte de nuestro programa, pero tenemos algo muy especial de la mano de Vicky. Hace un ratito nada más se dieron a conocer las primeras imágenes de una serie que con el título ya te voy a contar un poco de qué se trata. Cromañón, mirá. Bueno, ya se me pone la piel de gallina solamente con ver estas imágenes. Definitivamente el 30 de diciembre de 2004 nos cambió la vida. Fue un shock enorme, fue una tragedia, fue algo evitable por otro lado. Murieron muchísimas personas y yo, por lo menos era adolescente en este momento, entonces empecé a buscar a mis amigos, empecé a buscar en esas listas de personas que no encontraban, o que habían muerto, nombres conocidos. Precisamente la serie dramática que se va a estrenar el año que viene en Prime Video, sigue la historia desde la perspectiva de Malena, que es la actriz que se llama Olivia Nuss, una chica de 19 años que sueña con convertirse en una artista y está dividida por el amor de su novio, Lucas, que interpreta a José Jiménez Apiola y su atracción hacia el mejor amigo de Lucas, Nico, que es el personaje de Toto Robito, el protagonista de Blondie, de la película de Dolores Fonsi, ¿se acuerdan? Es la noche del incendio, Malena asiste al recital de su banda de rock favorita, Callejeros, con sus amigos sin saber que perderá a muchos de sus seres queridos en ese evento. Cuatro años más tarde regresa a su barrio de la infancia para reconciliarse con su pasado y sobreponerse a la culpa que siente por seguir viva. Es un proyecto que tiene actorazos entre su elenco. La verdad que hay muchísimas ganas de verla. Tenés desde una Paola Barrientos, por ejemplo, a un Esteban Lamote. Tenés un elencazo con Soledad Villamil. Ya le dije a Toto Robito, Carolina Coppelio, Luis Machín, Daniela Chepi, Antonia Benguechea también, Muriel Santana. Así que unas ganas de ver una ficción, pero conectada con la tragedia de Cromañón. Que fue filmada enteramente, creo, en Uruguay. Ah, mira. En Montevideo. Sí, Rodó Bahía. Tenían complicaciones para hacerla acá en Buenos Aires, entonces se hizo en Montevideo. Muchas ganas realmente de verla, porque es lo que vos decís, fue un hecho que nos pegó tan fuerte a todos y realmente, nada, una serie dramática que realmente las trae. Y desde la perspectiva de un grupo de jóvenes. Exactamente. Hablé con el Purre Jiménez cuando me contó que estaba haciendo esto y me dijo, Daniel, es fuertísimo, es un placer estar en esa serie, pero realmente es muy fuerte. Señoras y señores, se nos fue el día, se nos fue la tarde, por favor. Pero mañana volvemos. Sí, quédense, porque ya viene Desperesate, pero nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Chao, Vicky, que tengas una hermosa tarde. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.